Yo, Mike, con Andresito, KitKat Yo soy contigo sin animular Me dicen, ven, atrasen de amor ya Con la botella todo el día pegada Le compro un testigo que vamos a casarnos Y yo sigo con mi mano Tengo a la espalda que me están hablando Me estoy como un panda, les he colorado Me deslejamos a la mama en helado No sé qué hagan si suenan baratos Me pico y mi mano pintan en un plato De plata las ratas ya tienen sus sacos Los prometas la pata que te la cortamos Vamos, vamos, mami, nos vamos, nos vamos Nos hacemos hippies, fumamos, fumamos Tiros y creepy ya luego chingamos No hacemos mi dirty pero antes peleamos El perro sucio y la parte de mi hermano Con mi focachas estás reventando El creepy trap y los ponen muy malos Que a mi papi no somos hermanos A mi papi no somos hermanos Acrobacias en el escenario Los manduros del barrio La clase de Luis Nazario No hay punto, no hay horario Sacrificio, demoniados Tiro los dados, me salen siete Qué raro, el juego del ahorcado En busca del saco Michael non grato, guarda respeto Estos dos puro talento Innato La calle es el secreto Venenos, venenos Pedimos boletos Quemamos la vida en el infierno El juicio final, si eso lo dejamos para luego Me paso el juego Reviento el casino, os voy sin frenos Andresito KitKat Michael the Demon Alte de Γos Malfario I am the last warrior Yow Mike Con Andresito KitKat Andresito KitKat Michael the Demon Alte de Venezuela Malfario I am the last warrior Yow Mike Con Andresito KitKat Con Andresito KitKat Andresito, Kid K Andresito, Kid K Andresito, Kid K Andresito, Kid K No metas la pata que te la cortamos Vamos mami nos vamos nos vamos Nos hacemos hippie fumamos fumamos Giros y creepy y a luego que vamos Ya no olvidaste pero antes peleamos Pero sin fin la parte mierda Mis zapatos estas de venta La creepy trap y los ponen muy malos Ya no me papi no somos hermanos Yo, y papi no somos hermanos Y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo Kid Candrecito, Kid Candrecito, Kid Candrecito...